Domingo 20 de mayo Pístola en la cintura y suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado y su cuna fue Tareta no guerrero Hubo un baile allá en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho y ni modo, con él murió un caporal El rafaga disparó, su riflito el M2 Contra de quien le pegó, y que lo perdone Dios Ya en Marroyo se murió, pero también contestó Subió un avión pa' la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una vaca cargando A sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando Y como él había encargado, de que cuando él se muriera Le bailarán su caballo, hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaron, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Un orquesta y dos norteños, tocándole al burrochito ¡Gracias! Domingo Corrales, paseaba a caballo, cuidaba sus propiedades Era hombre ranchero, de mucho dinero, de aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado, y muchas tierras de cerro Por eso temprano, montaba a caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres, fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo, que en una aventura, Domingo Corrales se fuera a la tumba? Domingo Corrales, andaba borracho, la fiesta se celebraba Tirando balazos, frente del gobierno, la gente se amontonaba La reina del pueblo, llamada Yadira, al verla le había gustado Y supo robarla, con pistola en mano, a nancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron rodando, rodando y rodando Los dos se mataron, con todo y caballo Voy a cantar el compañero, con sentimiento y dolor Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el pantío Mariano Molina el dulce, hizo pamaca en guerrero Se distinguió como hombre, también entre pistoleros Molina se dirigía a su casa, muy copiado Un policía federal, a su carro marcó el alto Le pidió su documento, que Mariano lo traía Se queda usted detenido, y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce No me importa lo que sea, su carro no se lo da Y el dulce quiso echar mano, de lo que él siempre traía Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía Acápame de matar, o te pensar algún día El patrullero también, de gran valor y elegancia Por radio habló a la central, mandarán una ambulancia Y el dulce fue conducido, hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido, y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar, que Dios te guarde la gloria Yo no soy americano Pero comprendo, pero comprendo el inglés Me lo aprendí con mi hermano Al derecho y al revés A cualquier americano Lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era un niño Huertando a mi Me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron A su esposa Carmelita Cobardes la asesinaron Yo me vine de hermosillo Yo me vine de hermosillo En busca de oro y riqueza A el indio noble y sencillo Lo defendí con fiereza El gobierno americano Puso precio a mi cabeza Y como ve O Alberto García Yo me he metido en cantinas Castigando americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste indefenso Orgulloso americano No soy chileno No soy chileno ni extraño En este suelo que piso De México De México es California Porque Dios así lo quiso Y en mi En mi sarape cocida Yo soy ese mexicano De nombre Joaquín Murrieta Y en mi sarape cocina Y en mi sarape cocina Música José no era un gran amigo Nadie lo puede dudar Miguel Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó allá en la ruina Nadie podía imaginar Miguel 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 llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo Pero el orgullo maldito Le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región Música José mostró su alegría Música Cuando escuchó una canción Música Unos balazos tiró Miguel pronto se acercó Como él era judicial Le fue a llamar la atención Música Y ahí les va un saludo Pa' la gente De la piedad Michoacán Puro tierra caliente Que toquen de mis patrones Música José cumplió su deseo Nadie lo puede dudar De morir como los hombres Algunos lo oían contar Quería morir frente a frente Quería morir frente a frente Pero con un judicial Música Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo a carta cabal De las broncas De las broncas que tenía Nunca se supo rajar Música Un día salió del aguaje Iba para Paxingán De pronto miró un retén El cual sí logró burlar Quería mucho su pistola Quería mucho su pistola No se las quiso dejar Música Música Con ellas no hay que jugar Música Si te las pide la ley Que te cuesta si las das Pistolas con las que sobran La vida no vuelve más Música Música De allá del rancho La peña Les traigo el nuevo corrido Música Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarlo Que lo mataron a un amigo Música Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Música Pulido, llamo y tomado Le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola Música Antonio muy ofendido Queriendo arreglar las cosas Luisito si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Música Pulido se tira un grito Que se oye en el rancho entero Música La mujer que a mi me cuadra La quiero Porrique la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Música Se agarraron Se agarraron a balazos Se dieron a quemar ropa Música Cayó bien muerto Pulido Y echó sangre por la boca Antonio no más querido Pero por poco y le toca Música Pulido perdió la vida Antonio ganó la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue en mujer ajena Música Música Caramba yo soy tu rey Mi caballo es el segundo Música Ahora se hacen a mi ley O los aparto del mundo Música Yo no se ni a donde iré Ni cual será mi destino Música Me anda buscando la ley Por toditos los caminos Música Yo soy Ignacio Bernal Que me piden Que me piden vivo muerto Música Me andan queriendo asustar Con el petate del muerto Música Si el día se me ha de llegar Así será mi destino Así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal Necesito de un padrino Música Cuando a la plaza llegó Se amontonaba la gente Gritando viva Bernal Vivan los hombres Vivan los hombres valientes Vivan los hombres valientes Música Alguien le corrió a avisar Bernal ahí viene la tropa Música Aquí los voy a esperar A ver ya como nos tocan Música Música Cuando el gobierno llegó Se le fueron Se le fueron como rayo Música Matando a Ignacio Bernal Música Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Música Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Mataron a Simón Blanco Música Música Más grande fue su resulto Música Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Música Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde Para que cuidarse tanto Música Música De una vez lo que sea tarde Música Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Música Toditos lo saludaron Como persona de honor Se dijeron Se dijeron los martines Música Música Cayó en las redes el león Música Y no te agüites primo Música Música Como a las dos de la tarde Dio principio la cuestión Música Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó Música 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 Y a los primeros balazos Simón habló con violencia Música 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 Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Música 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 Le falló la resistencia Música Música Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Música Música Decían en su novenario Que se encerraba en misterio Porque al matar a un compadre Música Música Es ofender al eterno Música Música Mataron a Simón Blanco Que era buen gallo de traba Música Música Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba El pon su treinta en la mano Música 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 Aquí me siento a cantar Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Música Versos que le compusieron A don Valente Quintero Música Llegó Valente Zemaile Y mandó tocar el toro Música Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Música Los músicos contestaron No las sabemos tocar Música Valente tu andas borracho Y vas a querer pelear Música Música Valente le contestó Yo no quiero averiguar Música Si no me tocan el toro Tóquenme a Clio Bernal Música El mayor le contestó Música Bastante muy disgustado Música Valente tu no eres hombre Eres un ocasionado Música Valente le contestó Yo no soy ocasionado Música Música Con esta cuarenta y cinco No respeto No respeto ningún grado Música Se salieron pa' la calle Se apartaron de la bola Música Música Y a los poquitos momentos Oye en tiros de pistola Música Vuela, vuela palomita Y si no vuelas detente Música Estas son las mañanitas Del mayor y de valente Música Voy a cantar un corrido De un amigo De un amigo de mi tierra Música Llamabase Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra Música No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Música Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno Música El coronel le decía ¿Cuál es la gente que mandas? Música Música Son ochocientos soldados Que tienen siriada La hacienda de Holanda Música Y puro te cupí como el salón Música Música El capitán le decía ¿Cuál es la gente que guías? Música Son ochocientos soldados Que tienen la sierra Mariano Mejía Música Música El general le decía Yo te concedo el indulto Música Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado y la causa que juzgo? Música Valentín Valentín como el hombre De nada les dio razón Música Yo soy de los meros hombres De los que inventaron La revolución Música Y esto es pura lumbre con paz Música Antes de llegar al cerro Valentín Valentín quiso llorar Música Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Música Música Vuela, vuela, palomita Para tener aquel portín Música Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Música Música Domingo 20 de mayo Del año 63 Mataronache en barroyo Rico y joven a la vez De gusto pa' los caballos Y pa' las armas también Música Música Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado y su cuna Fue tal etano guerrero Música Hubo un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho y ni modo Con él murió un caporal Música Música Una raza valiente compa' Música Música El grafaga disparó Su riflito el M2 Contra de quien le pegó Y que lo perdone Dios Y que lo perdone Dios Ya en marroyo se murió Pero también contestó Música Subió un avión pa' la sierra Música 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 Música